Soy Cristina Cirera y soy interiorista. Yo soy Mariana Spinet, soy interiorista y la otra parte del estudio de interiorismo cierra Spinet. Hace un añito que hemos fundado el estudio de cierra Spinet, que se dedica básicamente a proyectos de interiorismo. Trabajamos juntas en un estudio durante dos años y ahí colaborábamos juntas en proyectos. Fue ahí donde nos dimos cuenta de que encajábamos en todo, en gustos, en maneras de trabajar, en manera de vestir. Incluso la gente nos decía que si éramos hermanas. Nos sale algo natural, ¿sabes? Incluso a veces cuando diseñamos un proyecto es en plan, no, no, tú haz tu parte, yo mi parte y luego juntamos y realmente dices, pues es que si hemos diseñado lo mismo. Es un poco, bueno, un poco la media naranja. Mariana decidió irse a Australia, continuar su carrera profesional y yo me quedé aquí en Barcelona también trabajando por mi cuenta. Pero siempre, o sea, nos da como miedo perder el contacto. Pasado un año dijimos, oye, vuelve a Barcelona, montemos un cierra Spinet y arranquemos ya nuestra carrera profesional, ya como estudio profesional juntas. Intentamos emplearlo todo y hacerlo todo. Servicio integral, básicamente, desde una decoración básica hasta hacer una obra entera. Normalmente en los proyectos que hacemos, ya sea vivienda, oficinas, efímeros, intentamos hacer muebles a medida, que se adapten totalmente a las necesidades del cliente y creemos que le da un poco de personalidad, más personalidad al espacio, ¿no? Entonces, claro, acaba resultando que hay mesas diseñadas por Australia Spinet, hay lámparas diseñadas por Australia Spinet, conjuntamente con el trabajo de nuestros industriales. Solo con hablar o ir a hacer una visita a casa del cliente y decirle, pues, cambia esto, pinta esto, cambia la distribución o mueve este sofá aquí y te pintas esta pared de este color y a cambio le da esta esencia que quizás es la que busca el cliente. Y luego la armonía se consigue incluso a veces con el contraste, que también nos gusta mucho jugar con los contrastes, pues no tanto que quede todo tan conjuntado y tan colorido, sino todo lo contrario, buscar también espacios eclécticos y el contraste también. De momento nuestro seño es cuidar cada uno de los proyectos, conservarlos, mimarlos y crecer, crecer y hacerlo bien, y que la gente esté contenta con nosotras.